Leo estos poemas de mi libro Océano en Medio, publicado en 2018 por la editorial Renacimiento en Sevilla. Son poemas escritos aquí en Estados Unidos en los que se habla de la naturaleza, del amor, del presente y el pasado individual y colectivo. Mañana lenta de septiembre dice así El sol aún no ha llegado a su cénit. Como en un sueño a plena luz del día, una lluvia pausada de hojas de colores se va posando silenciosa en la corriente hoy lenta de este río cambiante que los Lenape llamaron Nishamini. El murmullo del agua entre las piedras y el viento en las copas y las ramas apagan el eco persistente del tráfico en la autovía que los árboles ocultan y los gansos del norte en móviles triángulos llevan ya días volando hacia el sur. A continuación viene un poema que titulo A vueltas con la memoria, un poema relativamente largo y dice así Inventario de posguerra. Hay unas citas distintas de poetas españoles y un norteamericano. Comienza el poema de esta forma. Los largos días en trenes con asientos de madera, las noches en las salas de espera de frías estaciones, un niño en el andén agarrado al abrigo de la madre, los correajes, los uniformes, los presos esposados. La llegada al nuevo destino del padre en un pueblo del sur. El resplandor de la luz en las paredes de las casas, los ríos repentinos en las calles emperadas cuando caía la tormenta, los vendedores ambulantes pregonando oficios que hoy nadie conoce, las espadas de madera en guerras de mentira junto a la cárcava y el río, los flamantes tebeos impresos en la gran ciudad del norte, las hazañas por entregas de detectives privados y héroes medievales, los piratas y los indios de película en noches estrelladas de verano, el llanto de las mujeres por el niño que se ahogó en el río, las hechuras góticas del Cristo de Estramuros, los rostros crispados de aprendices de torero camino de la plaza, las procesiones, los circos de tercera, las ferias, los desfiles, la fuente en las afueras donde acampaban los gitanos, el olor a estiércol de mulas y caballos, las faldas de colores sucios y los rostros de las gitanas viejas, la llegada a la plaza de la iglesia del Sansón del siglo XX, el olor amargo a alpechín en la almazara junto a la carretera, el olor pegajoso a resina y a tomillo en los pinos del otro lado de la vía, los hermanos mayores que en vacaciones volvían de la ciudad, las noticias en la radio de guerras lejanas y catástrofes locales, los ecos de un mundo presentido y distante, el Sputnik, los russos, los americanos, la mención ocasional de una guerra que hubo entre nosotros, los alucinados rostros de labriegos frente al primer televisor del pueblo, los limoreros y chumperas del huerto de la casa, la galería de cristales del patio en que jugaba el hermano pequeño, las losas verdes de ese patio en el que un día apareció la culebra, las peleas y juegos con la hermana, el silencio en la casa durante las siestas del verano, la luz de la tarde en las estanterías y los libros, las primeras lecturas en los tomos de novelas y cuentos, las fotos de alemanes y aliados en revistas de propaganda bélica, la llegada de las lluvias anunciando el comienzo de otro curso, el olor de las páginas recién abiertas de los libros de texto, un inventario en fin de secuencias y recuerdos conforman el guión invisible de un largo comienzo, una historia en el tiempo que como todas fue fruto del azar o tal vez de un plan que la razón no entiende, un tiempo que fue tuyo y que guardas como un regalo oculto, un preciado tesoro a compartir con quien contigo camina o con el que gozar tú solo. Acabo con este poema escrito después de una visita a Monticello en Virginia, en el estado de Virginia, a un importante lugar en la historia de Estados Unidos. Lo llamo Padre de la Patria y empieza con dos citas de dos poetas afro-norteamericanos del siglo XIX. El poema dice así. Esta mansión en la colina de altos ventanales y pórtico neoclásico fue en un tiempo hogar del ilustrado señor de los esclavos. Bajo un sol de julio los visitantes, mayoritariamente blancos, se empeñan hoy en congelar en cámaras y smartphones, lo que consideran con glamour cinematográfico un tiempo glorioso de héroes paternales. Más abajo, los restos de sus cabañas. Ya no hay horror ni llanto en estos valles, ni hija separada de la madre o fiel anciano que llore por el nieto vendido en un lugar más al sur a otro señor quizá no tan ilustrado. La conveniencia del olvido no oculta la verdad de la historia allí vivida. Y en el visitante la importuna visión deja un rastro. Extraño de incómoda vergüenza y de silencio. Subtitulado por Jnkoil